Al llegar la medianoche desde Radio Popular Llega encarna, mujer noble, con su mano de amistad Ella te da un buen consejo y te da su corazón Y te entrega con sus labios un mensaje de ilusión Encarna de noche, encarna mi amor En nombre de España mil gracias te doy Encarna de España, encarna aquí estás Llenando las noches de felicidad Una voz llora y suplica y se muere de dolor Y otra voz llama y le dice, viva la que te parió Y ella que no quiere gloria, siente una gran emoción Y al momento en la otra línea, sigue con más ilusión Encarna de noche, encarna mi amor En nombre de España mil gracias te doy Encarna de España, encarna aquí estás Llenando las noches de felicidad Encarna de España, encarna aquí estás Y ella que no quiere gloria, siente una gran emoción Gracias.